Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a ir enseñando a cómo conseguir el Mind Drake Root ¿De acuerdo? Un elemento bastante importante del mod de Bewitchment Y bien, básicamente su manera de obtención es mediante romper hierba, ¿vale? Como veis, a medida que nosotros vayamos rompiendo hierba, nos pueden dar una pequeña probabilidad de que nos toquen esta seed de aquí Esta seed marrón, ¿de acuerdo? Y esta seed marrón, pues una vez nosotros la plantemos y rompamos el cultivo, podremos obtener el Mind Drake Root Así que nada más